¿Qué representa el cine para ti? Pues un motor de vida, una pasión, es algo que es parte mía, que se hizo parte mía sola, yo creo que parte de mucha gente, nosotros vemos cine desde chiquitos y nuestra memoria se conecta con ciertos momentos a veces a través de ciertas películas, o sea, ciertos momentos de nuestras vidas están como representados por qué película vimos entonces o qué música oímos, yo creo que el arte, a pesar de lo que aparentemente se entiende que el arte está separado del pueblo, de la gente, el arte está relacionado con nosotros totalmente. Desde niños estamos oyendo música, dibujamos, vemos cine. Entonces el cine es parte nuestra, digo, es mía, pero es tuya. Yo decidí estar detrás de cámara, cosa que prefiero antes de estar frente a cámara, pero sí me gusta esa posibilidad de este arte que te permite estructurar tus ideas a partir de lo que estás captando con una cámara. Es algo muy complejo, generar una historia, las imágenes, la música, la secuencia, la carencia, o sea, la verdad que es un arte bastante, bastante difícil para quienes no conocemos de eso, poder hacer que todo coincida y proyecte al mismo tiempo es sensacional. Así es, es muy complejo, sobre todo porque implica el trabajo de mucha gente. Un escritor también realiza un trabajo sumamente complejo de armar una historia, pero bueno, está él frente a la hoja en blanco y un papel, perdón, y una pluma. El pintor igual está con un trabajo sumamente complejo, pero es él y el color, etc. Pero el cineasta si no tiene al menos cuatro o cinco personas en su equipo, si no tiene actores que representen lo que quiere decir, en fin, si no hay músicos que hacen la música, si no hay fotógrafos que fotografíen, es muy complejo. Pero además súmale la complejidad de tener que estar coincidiendo entre tantas mentes y tantos creadores juntos, ¿no? Me imagino. Oye, Mónica, no puedo perder la oportunidad de preguntarte, ¿cuáles son las grandes películas que tú tienes así como los íconos? Wow, qué pregunta. Bueno, yo diría que, por ejemplo, El Padrino, la trilogía, que es una, yo no me gusta mucho la violencia en el cine, sin embargo, bueno, esta película es sobre, este, uno... Cómo retrata, ¿no?, toda esa historia. Es tan impresionante la trilogía y toda, pero a veces El Padrino 2, sobre todo, creo que es ahí donde tiene un arte, Francis Ford Coppola, es una enseñanza para contar historias, es una enseñanza de dirección de actores, es una enseñanza de fotografía, de montaje, en fin. Yo la considero, si bien no es una película de mis favoritas en cuanto a que la quiero ver todo el tiempo, pero sí una película que yo pondría en un altar o una trilogía en un altar para señalarla como una de las grandes obras de la cinematografía. Hay muchas otras películas que me han conmovido, que me han llenado de gusto al verlas. Me encantó Brasil, por ejemplo, una película de Terry Gilliam. Verla en ese momento, me pareció que el cine se encaminaba a otro lugar, aunque no es una película muy recordada ni muy citada. En lo personal, sí, me gustó mucho. En fin, hay una larga lista de películas que me gustan, que recomendaría. Además, el cine es un arte muy social, ¿no? Se disfruta con otros, ¿no? Se puede disfrutar solo, pero no hay como... sentarse con otros, con la pareja, con los amigos y después platicarla, ¿no?, la película. Conversarla, yo creo que es el momento más rico porque es cuando uno construye todo aquello que no se dijo en la pantalla, ¿no? Todo aquello que nuestra experiencia, que se tamiza a través de nuestra experiencia. Y creo que tiene que ver con... Así es toda experiencia frente a la obra de arte, ¿no? O al arte en general, ¿no? Esta posibilidad de, después de tamizar lo que allí vemos, de dónde están las coincidencias con las otras experiencias del amigo, de la pareja, ¿no?, de los hijos. Y te das cuenta que hay diferentes opiniones, inclusive que enriquece la historia, que dices tú, guau, esa parte no la entendí así. Así es. Y construyes, ¿no?, otra historia casi personal, ¿no? Y fíjate que eso no se puede hacer en las salas de cine, por ejemplo. Uno sale, ¿no?, a veces con ganas de sentarse en una mesa e invitar gente a charlar de la película o no se vayan, ¿no?, quédense en la sala y charlamos. O sea, es una experiencia que no se puede dar en las salas comerciales, pero sí se da en los cineclubes, por ejemplo, ¿no? Por eso me gusta mucho estar en los cineclubes, armar cineclubes, porque esa experiencia de la que hablas se da en plenitud, ¿no? Claro.